Allí a donde guardan su nido las olas del mar Allí a donde nace la aurora, nace un madrigal En sueños y dichas truncadas por su falsedad Luce mi agonía, vida de mi vida, guarda mi pena Las horas felices se fueron para no volver La dicha de ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mí Las horas felices se fueron Para no volver La dicha de ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mí